¡Suscríbete al canal! 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 Se la ha hecho para los reyes, para los reyes, para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene, una ya tiene. Se la ha hecho para los reyes, para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene. Se la ha hecho para los reyes, para los reyes, para los reyes, para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene. Se la ha hecho para los reyes, para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene. Se la ha hecho para los reyes, para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene. Se la ha hecho para los reyes, para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene. Se la ha hecho para los reyes, este niño es piquito. Se la ha hecho para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene. Se la ha hecho para los reyes, este niño es piquito, una ya tiene.